Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Hablábamos el otro día de la fiesta del fútbol del interior, Boquita de Sarandí Grande que gana su primera final, hablábamos de los incidentes la semana pasada, y nos atendió muy amablemente, no podíamos tener un contacto directo, por ejemplo por via Zoom, con el presidente de Office, porque en aquel momento que nos llamamos para hacer la nota, venía en viaje, bueno, tuvimos que hacer un contacto telefónico. Resumidamente, nos explica que le va a pedir la pena máxima para aquellos violentos que no entren más al fútbol, por lo menos por un tiempo indeterminado, los clubes no solamente van a pagar algo, una multa económica, aquellos que son responsables, sino también una pena deportiva, que duela realmente, y que bueno, que los dirigentes, algunos de ellos son víctimas, pero otros también la dejan pasar, bueno, tengan también el dolor de decir, mi equipo no va a jugar, ni en mi liga, ni tampoco va a poder jugar en la Copa del Interior. Hablamos con Mario Chepi, el presidente de Office, que dentro de aproximadamente unos meses dejará de serlo, porque el presidente de Office va a ser del Este, habrá que ver quién es, pero hablamos con el actual presidente de la Organización del Fútbol del Interior. Hoy la principal noticia no es qué equipo ganó en la contienda, sino cuál fue el lío más grande que hubo en los partidos, en las tribunas o de alguna vez en toda la cancha, lo cual calificamos rotundamente, es lamentable. Bueno, van a ser notificadas los clubes, en este caso, todos aquellos que han sido protagonistas de hechos de violencia, elementos que nos van a tener que aportar el peso de la ley, y bueno, si no hay colaboración, tendremos que recurrir a eso. Como creo que pasó, detectar que fue una sola parcialidad la causante del hecho, habrá que actuar sobre ellos, y las sanciones no solamente son económicas, ¿no? O sea, acá el hecho es no hacer dinero con multas, acá el hecho es, bueno, para eso está el tribunal, y debe, digamos, calificar de alguna forma el tipo de sanción que, repito, no es solamente económica. Aquí, lamentablemente, para los dirigentes, que muchas veces no tienen nada que ver, pero la reacción de hinchas malintencionados que no le hacen nada bien al fútbol, donde de alguna forma habría que erradicar a esta gente del contexto fútbol, erradicarlo, lo repito. Yo no puedo, digamos, prejuzgar ni decir a corresponder de tal cosa, pero hay experiencias en hechos anteriores. Recordemos que Juan de Reartigas estuvo suspendido, estaba en A, estuvo suspendido un año y bajó, ¿cómo la ves? Y bueno, coincido de que hay que tomar medidas ejemplarizantes y tomar otras medidas antes del campeonato de selecciones, son los campeonatos más importantes de la organización. Entonces, no tiene sentido armar una fiesta para que la fiesta termine en una tragedia. Pero todos los recursos que se han conseguido y se han volcado y se han distribuido en ligas y clubes y también, al decir ligas, involucro a la selección, no alcanzan porque es simplemente una ayuda a pesar de todo el esfuerzo que se hace. Es muchísimo dinero que yo creo que se necesita para jugar. Y quizá esta sea una de las razones por las que el salto no participe, como también hay otras razones deportivas, hay ligas que van a terminar sus campeonatos, ni siquiera en enero. Los hechos curiosos del fútbol, creo que los hemos traído a Granel, aquí en 11 Noticias. Esto sucedió en un partido que jugaba Barbados por una Copa de Centroamérica ante Granada, otro país de Centroamérica, pequeño, una isla, enfrentándose en 1994 por la Copa Caribe. Partido de fútbol normal. Pero como se jugaba ese campeonato, las nuevas reglas de aquel campeonato decían que no podía haber un empate. Tenía que haber un ganador en el partido, si empataban en los 90 iban a largue, si empataban iban a penales. Un ganador tenía que haber. Claro, en la definición de este campeonato había un saldo de goles. A uno le servía ganar por más de dos y al otro le servía hacerse un gol en contra o perder para él pasar la fase y no tener que quedar eliminado. Una historia increíble que usted no va a entender porque a nosotros nos costó leerlo seguramente y tomar la forma de cómo se clasificaba. Esta es la historia real. Esto pasó en 1994. Recordamos aquello de 1994. La Copa del Caribe. Barbados enfrentaba a Granada en uno de los partidos más extraños de la historia del fútbol. El reglamento inentendible lo obligaba a marcarse un autogol para poder clasificar. El partido en que ambos equipos querían marcarse en propia portería. Sucedió un 27 de enero en Barbados, la selección de Barbados y la selección de Granada. Si hay un partido extraño en la historia, es ese. Terminó 4 a 2. Equipos que llegaban al último partido con opciones de clasificar. Para hacerlo, Granada le valía la victoria o la derrota por un gol, mientras que a Barbados tenía que ganar por dos tantos de diferencia. Los organizadores de la Copa habían inventado una regla bizarra que a la postre sería decisiva. Y es que en ningún partido podría haber empate. Si los equipos empataban, se iba a una prórroga y en la existencia de la misma prórroga del empate se iba a penales. Valían por dos los goles. Barbados comenzó dominando el choque y se puso 2 a 0 arriba. Granada descuenta a los 83 2 a 1 y una vez conseguido el empate, Barbados tenía que marcar un tercero si quería meterse en la final. Se volcó sobre la portería de Granada, pero al no conseguirlo llegó la igualdad 2 a 2 a falta de tres minutos. Esos tres minutos fueron los más caóticos que se recuerda en un partido oficial. A Granada le valía la clasificación tanto un gol en propia puerta como a favor, por lo que a Barbados tuvo que emplearse para defenderse en ambas áreas como si fuera la vida en ellos. Tenía que defender en el área rival para que el equipo de Granada no se marcara un gol y tenía que marcar un gol en el área de Granada. Injusticia o inteligencia. El Fair Play en esa época no importó. Nos vamos a la pausa y a la vuelta de la misma hay más novedades aquí en 11 Noticias.